Un excelente día, colegas. Les muestro una secuencia de retiro de las arterias tálamoperforantes, que son ramas del segmento P1 de ambas arterias cerebrales posteriores. Estos realmente son arterias exuberantes, porque prácticamente de una como esta se originan casi ocho pequeñas ramas. Y lo que hago en esta secuencia es ir cortando estas arterias tálamoperforantes y posteriormente también voy mostrando en fotografías a las arterias perforantes mesencefálicas. Aquí ya fueron cortadas varias de ellas. Aquí sigo quitándolas para que vean ustedes la exuberante irrigación de esta región. Si rechazo un poquito esta arteria cerebral posterior, se ve ahí el origen de estas arterias perforantes mesencefálicas. Seguimos cortando estas arterias. Y finalmente, pues dejamos prácticamente desnuda, por decirlo de alguna manera, esta región. Aquí se ve cómo estaba.